¡Por fin en casa! ¿Una sorpresa? ¡Un dulce! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi fan favorito! ¿Qué es esto? ¿Embarazada? ¡Cariño! ¡Voy a ser mamá! ¿Un bebé? ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Hola, mami! Haré algo de espacio para crecer aquí. ¡Oh, nena! ¡Mira lo que les he hecho a mi vestido! ¡Oh, tengo una idea! ¡Esto debería servir! ¡Ajá! ¡Genial! Y necesito algunas joyas. No te preocupes. Mi bubele me comprará uno nuevo. Las pegaré una a una. ¡Y voilà! ¡Perfecto! ¡Oh, wow! Mi vestido se ve impresionante ahora. ¡Brillante! ¡Hola, chicos! ¡Miren mi fabuloso vestido! ¿Ven las joyas? ¡Oh, wow! ¡Patinando sobre un plátano! ¡Wow! ¡Maniobra difícil! ¡Oh, no! ¡Aquí va el salto supremo! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡Mani! ¡Está demasiado apretado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Super Mami siempre conoce el mejor truco! ¡Ajá! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Oh, será mejor que limpie este desastre! ¡La casa debe estar impecable para que mi bubele y yo podamos relajarnos! ¡Oh, wow! ¡Escóndete, araña! ¡Sí! ¡Ok! ¿Se le ha vuelto a caer a mi bubele el bol de las palomitas? ¡Y listo! ¡Oh! ¡Un tesoro! ¡Esa es una hamburguesa de aspecto sabroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Delicioso! ¿Impoluto dices? ¿Ah? ¡Agua! ¿Pero qué? ¡Mi querida morticia! ¡No! ¡Oye! ¡No, querida! ¡Nada de barriga sucia en nuestra cama! ¡Está bien! ¡A la ducha entonces! ¡Oh! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Ah! ¡Suave! ¡Necesito un masaje en la barriga! ¡Wow! ¡Vamos a ello! ¡Pondré un poco de jabón! ¡Espero que mi bebé disfrute esto! ¡Oh! Creo que es suficiente jabón. ¡Sí! ¡Frota, frota, frota, bebé! ¡Oh! ¡Dame masajes en la barriga! ¡Qué bien se siente! ¡Hagamos algunos movimientos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Toda la sociedad se cae! ¡Me encanta cuando el dispositivo es multifuncional! ¡Wow! ¡Mi barriga está tan limpia y suave! ¡Oh! ¡Santa madre de la cabra! ¡Qué osco! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Esto puede ayudar! ¡Soy una genio! ¡Qué jungla hay aquí abajo! ¡Tranquilo, corazón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi precioso! ¡Tengo que hacerlo! ¡Preparada! ¡Oh! 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 ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Bien hecho! ¿Qué más podemos hacer con esto? ¡Uh! ¿Ves eso? ¡Es elástico como slime! ¿Qué tal si nos divertimos un poco? ¿Pegaré los helados? ¡Sí! ¿Qué puede ser divertido sin purpurina? ¡Mmm! Llena el agujero con la mezcla de purpurina y presiona el emboloso a obtener un globo de agua con purpurina. ¡Wow! ¡Es squishy! ¡Oh! ¡Esto es tan relajante! ¡Mira qué brillante es! ¿Quieres sentirlo, Nena? ¿Qué es esto, mami? ¡Wow! ¡Rebota! ¡Puedo practicar mis golpes! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Genial! ¡Demasiado incómodo! ¡Mami! ¡No puedo respirar! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Mi mente creativa ha despertado! ¡Ajá! Menos mal que tomé clases de arte y manualidades en la escuela. ¡Es muy fácil! ¡Bonito patrón! ¡Ahora lo cortaré! ¡Forma perfecta! ¡Oh! Necesitamos algo de relleno. ¡El truco que sigue funcionando! Pondré algodón sobre la tela. Necesitamos suficiente para asegurarnos de que sea cómodo. Y la segunda tela va encima. Usaré una pistola de cola caliente para pegar las puntas de las dos telas. ¡Listo! ¡Están pegadas! ¡Bien! ¿Por qué de repente tengo hambre? ¡Se ve delicioso y cómodo! ¡Con unas cerezas encima! ¡Oh! ¡Guau! Además es esponjoso y suave. ¡Me encanta! ¡Ahora a probarlo! ¡Por fin puedo dormir! ¡Hemos oído que vas a tener un bebé! ¿Podemos sentir al bebé? ¿Qué están haciendo? ¡Mi pequeño fide! ¡La bebé! ¡Necesito protección! Debería haber algo. ¡Uy! Nada. Quizás algo que pueda disparar. ¡Oh! Es divertido, pero no. ¿Qué? ¡Hola! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Esto es increíble! ¡Espera! ¿Necesito su ayuda? Sí, por favor. Confía en mí. Estoy bien entrenado para esto desde hace siglos. Bien. Revolveré un poco. Sí. El proyecto escudo de mi barriga ha comenzado. Sumergiré la escayola en la solución. No debe faltar ninguna zona. Ahora la pondré sobre la barriga, una a una, capa a capa. Cobre toda la barriga. Es bastante sólido, ¿no? ¡Gracias, mamá! ¡Ya tengo un casco nuevo! ¡Estoy lista! ¡Ajá! Hagamos que dé miedo. Siéntate aquí, pajarito. Empecemos. El color es importante en el mundo del arte. ¿Te gusta el morado, cariño? Bueno, a mí sí. No me hagas dar miedo. Soy un pajarito lindo. Necesito más detalles. El morado y el rosa combinan muy bien. ¡Oh! No debo olvidar los ojos. Por último, el pico. ¡Y listo! ¡Bebé! ¡Queremos a la bebé! ¡Me gusta la bebé! ¡No me toquen, ancianos! Los picares. ¡Si siguen tocando la barriga! ¡Ay, bebé malvado! ¡Vámonos de aquí! Ahora estamos a salvo. ¡Oh, no! ¡Es la hora! ¡Oh, mami! ¡Voy a salir ahora! ¡Te tengo! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Sí, deprisa! ¡Qué existencia! ¡Llévenme de vuelta a mi casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! ¡Mira su cara pálida y enfermiza! ¡Mira qué belleza! ¡Llamémosla Merlina! Este es su cuarto, pequeño murciélago. Esta es una historia desde el nacimiento hasta la muerte de Merlina. ¡Si alguna vez tengo un hermano, probaré esto con él! ¡Hasta arriba! ¡Qué bueno! ¡Quiero más! ¡Son tan pegajosos! ¡Disfruto viéndolos caer! ¡Oh! ¡Merlina! ¡Dámelo! ¿Quieres que te muerda? Te daré algo para morder. ¿Te gusta el color? Ahora cerramos la tapa. ¡Toma, Merlina! ¡Dami! No es la cosa más horrible del mundo, supongo. ¿Ahora tengo mascotas? ¡Te vas a arrepentir profundamente! ¡Cálmate, Merlina! ¡Te voy a dar algo mejor! Espero que al tío Lucas no le importe que use su popote. Le haremos un corte de pelo genial. ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¡Gracias, señor! Estaba buscando esto. ¡Oye! ¡Mira lo que te traje, princesa! Te hará compañía en estas aguas oscuras, encadenado para siempre en el océano de su propia desaparición. ¡Dami, Dami, Dami, Dami! ¡Por supuesto! ¡Dami, Dami, 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 Dami! ¡Todos flotamos aquí abajo! ¡Míralos! ¿Spider-Man tendrá uno? ¡Mi corazón negro! ¡Hagamos una foto! ¡Dime! ¡Mi princesa oscura ya tiene siete años! ¡El tiempo vuela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye, cara bonita! ¡Mira a la izquierda! ¿Qué es este juego? ¡Chu-Chu, para ti! ¿Algunas últimas palabras? ¡Dios mío, viene ya! ¡Mamá! ¡Estás a salvo! ¡Pero, ¿de verdad le estás ayudando a escapar? ¡Espero no verte nunca más! Solo puedes hacer eso con tu hermano. En cambio, tengo un regalo para ti. ¡Súper emocionante! ¡Mi propio monstruo! ¿A juzgar por su barriga? ¡Acaba de comerse a alguien! ¡Puedo apretarlo todo el día! ¡Esto también es una especie de entrenamiento! ¡No va a doler! ¡No lo hagan en casa, chicos! ¡Mira eso! ¡Tan suave y blando! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Supongo que ahora soy una cirujana de verdad! ¡Y tengo un asunto pendiente con mi hermano! ¡Oh! ¡Tengo un plan genial! ¡Escostar a un brazo! ¡Y una pierna! ¡O al menos a los huesos de ellos! ¡Oh, wow! ¡I feel like somebody's watching me! ¡I not got no privacy! ¡Wow! ¡No es hermoso, espectadores! ¡Cuidado con la respuesta! ¡Sí! ¡Ya soy un icono de la moda gótica! ¡No! ¡No se pueden comprar! ¡Solo está mejorando! ¡Mira estos blancos nacarados! ¡Puedo usarlos todos! ¡Buen recordatorio para cepillarse los dientes, niños! ¡Cinta rojo sangre, por supuesto! ¡Y vamos a alinearlos uno por uno! ¡Perfecta ejecución! ¡Ahora parezco una especie de chamán antiguo! ¡En su lugar! ¡Ya le habría puesto un me gusta al video! ¡He aquí una prueba más de por qué! ¡Mamá! ¡Increíble trabajo, Merlina! ¡Mira este desastre! ¡Mi bello castillo es un basurero! ¡Respira, amiga! ¡Tenías que limpiar de todos modos! ¡Limpiar! ¿Y después qué? ¿Ir a la escuela? ¡Mamá! ¡Te estoy vigilando! ¡Necesito ayuda! ¡Ya sé quién me echará una mano! ¡Esta es mía! ¡Modelaré una mano para que me ayude! ¡Bum! ¡Este es un color perfecto de piel humana! ¡Esto va muy bien! ¿Verdad? ¡Dame eso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡La parte artística del proyecto de manualidades! ¡El final será para comerse las uñas! ¡Y mira esta cosa! ¡Guau! ¡Ahora dámelo! ¡Yo te haré cobrar vida! ¡No es solo una fase de científico loco, mamá! ¡Espero que sepas nadar! ¡El tío Lucas me dijo que esto debería funcionar! ¡A rockear! ¿Estás listo? ¡Ya es la hora! ¡Todos los procesos funcionan según lo previsto! ¡Cobra vida mi creación! ¡Haré que cobre vida! ¡Muajajaja! ¡Por favor! ¡Funciona como estaba previsto! ¿Ah? ¿Esta cosa está viva? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, mundo! ¡Hola, dedos! ¡Guau! ¡Soy una genio! ¿Me ayudas a limpiar? ¡Los deseos de Merlina son mis deseos! ¡Guau! ¡Mira cómo va! ¡Ya no tengo que limpiar más! ¡Vaya! ¡Tengo que tener cuidado con estos! ¡Oye! ¡Trata mis cosas con más respeto! ¡No te preocupes, ama! ¡Guau! ¡Eres tan útil! ¿Cómo vas? ¡Deprimida y triste! ¡Bastante normal! ¡Mira! ¡Tengo el lugar brillando como la hoja de una guillotina! ¡Guau! ¡Qué limpio! ¡Gran trabajo! ¡Adiós! ¡Lo siento mucho! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Huécala! ¡Una rubia! ¡Estas cosas me asustan! ¡Eres tan colorida! ¡Vamos a hacerte elegante como yo! ¡Primero tenemos que reventar estos volcanes! ¡Porque ya sabes! ¡Contenido viral de YouTube! ¡Pasta de dientes! ¡Buena idea! ¡Tenemos que dejarte lo más pálida posible! ¡No quiero mejillas ruborizadas de aspecto saludable! ¡Quitaré eso! ¡Genial! ¡Ahora usaremos mi pasta! ¡Este es el único color de pelo aceptable! ¡Puedes pelear conmigo si no estás de acuerdo! ¡Lo cepillaré bien! ¡No queremos ni rastro de la existencia de mechones doradas! ¡Debemos dejarlo en reposo! ¡Necesita un maquillaje! ¡Tengo todo para eso! ¡Oh, sí! ¡Esto suena bien! ¡Seremos tan emo que Billie Eilish parecerá una niña Scout en comparación! ¡Un poco de magia en edición y ya está! ¡Veamos el pelo ahora! ¡Ten cuidado con eso! ¡Mira! ¡Hice mi mini yo de una muñeca! ¡Guau! ¡Qué guapa estás! ¡Yo te querré para siempre! ¡Te querré para siempre! ¡Me he ablandado! ¡Oh, sí! ¡Soy el chico de ensueño de TikTok! ¡Quizás! ¡Sí! ¿Pero qué puedo darle? ¡Por supuesto! ¡Mi cara es el mejor regalo! ¡Esta soy yo sonriendo! ¡Bum! ¡Imprimir es mi nuevo superpoder! ¡Soy tan poderosa! ¡Ahora sigamos con el mejor plan de la historia de la humanidad! ¡Dóblalo y déjalo nadar un poco! ¡Quién es esta reina oscura que mira a la cámara! ¡Hola, Merlina! ¿Qué tienes ahí? ¡Tengo un regalo para ti! ¿Para mí? ¡Dad, bad, pretty! ¿Qué es eso? ¡Guácalas! ¡Oh, oye! ¡En realidad es genial! ¡Un momento! ¡Esto es para ti, nena! ¡Guau! ¡Tan blandito! ¡Esta no es el único regalo! ¡Ah, sí! ¡No te pagan lo suficiente para este tipo de cosas! ¡Oh, guau! ¡Oye! ¿Por qué estás mirando? ¡Ah! ¡Oh, no vi nada! ¡Oh, tengo que esconderme! ¡Esto servirá! ¡Parece un fantasma negro! ¡Tan metal! ¡Guau! ¡Puedo hacerlo aún mejor! ¡Ahora tengo brazos! ¡Changos! ¡Me veo gorda en esto! ¡Amor mío! ¡Atrápalo! ¡Gracias! ¿Esta es la cereza o la cadena del pastel? ¡Mucho mejor! ¡El último toque! ¡No debe verme antes de la boda! ¡Cierto, chicos! ¿Esa es la tradición por aquí? ¡Boda a las ocho! ¡Y un mosh pit de metal a las diez! ¡Ahora estoy lista! ¡Te ves bien, Nina! ¡Te ves muy bien! ¿Lo aceptas como tu esposo? ¡Sí! ¿Y tú la aceptas como tu esposa? ¡Sí! ¡Yo los declaro marido y mujer! ¡Ya pueden bailar! ¡And I dance, dance, dance! ¡With my hands, hands, hands! ¡Hola! ¿Quieres bailar? ¡Wow! ¡Me encantaría! ¡Tómame entre tus fuertes dedos! ¡Like Jesus said! ¡Fue un gran día! ¡Genial! ¡Ahora me duele todo! ¿Qué hago ahora? ¡Lavarse las manos es importante! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡Tiene algo en mente! ¡No! ¡Todo estará bien! ¡No te muevas! ¡No hagas esto más incómodo de lo necesario! ¡Cierra los ojos! ¡Lo intento! ¡Qué lo tienes! ¡Guácala! ¡Gracias, dedos! ¡Ahora tengo que ir a ver a un psiquiatra! ¡Genial! Los genes del primo Yeti son fuertes en la familia. ¡Tengo que hacerlo! ¡Es más fácil decirlo que hacerlo! ¡Imposible! ¡Dedos! ¡Oh! ¡Aléjate de mí, loca! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Esto parece prometedor! ¡Agárralo! ¡Vaya! ¡Realmente funciona! ¡No puedo esperar a probarlo con mi hermano! ¡Guau! ¡Quedaron extra suaves! ¡Es hora de masticar! ¡Olvida esa cosa peluda! ¡Guácala! ¡Es de la hora! ¡Esa cosita quiere salir! ¡Estoy listo para salir, mami! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tengo hambre! ¡Tu almuerzo! ¿Qué es esta vez? ¿Slime de fruta de nuevo? ¡No! Puedo hacerlo más interesante. No hagan eso solos, niños. Prometanmelo o si no... ¡Ven con papá! No, 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 pequeño monstruo. Necesito eso aquí. ¡No! Este será el nuevo monstruo universal. ¡Prepárense! Esta cosa tiene los dientes más blancos que yo. Ahora, ¡cuidado! Una extracción muy suave. Vamos a cortar rodajas. Soy una verdadera niña de las frutas. Sé que quieres un poco. ¿Ves a lo buena que soy con estos trucos? ¿También te pongo ojos nuevos? ¡Es toda una pandilla! ¡Sí! Se ve espantosamente delicioso. Me llevaré al señor tuerto. Ven aquí, amigo. No te haré daño. Después de todo, la fruta no es tan espantosa. Puedo decir que incluso es algo rica. Esto es lo último que verá. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Quieres un poco? ¿Sí? Fingí que no está aquí. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Dónde están tus dientes? ¿Eh? ¡Sí! ¿Eh? ¿Sí quiero usar mis dientes? ¡Oh! ¡Tienes que limpiarte los oídos! ¡Mmm! ¡Ah! Tengo la varita mágica perfecta para esto. ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Veamos! ¡Esto no es el espectáculo más agradable del mundo! ¡No puedo! ¡Guau! ¡Se siente bien! ¡Suficiente! ¡Basta! ¡Esto es del tamaño de una nuez! ¡Guácala! ¿Dónde están tus dientes? ¡Mis dientes! ¡Aquí está, muchacho! ¡Abuela! ¡Quiero enseñarte a mi novia! ¡No! ¡No! ¡Se ve tan colorida! ¡No con mi chico inocente! ¡Demasiados colores! ¡No! ¡Romperé con ella! ¡Es hora de jugar! ¡Vamos a jugar a un juego! ¡Liedra, papel o tijeras! ¡Ya! ¡Ya es hora! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Ja, ja, ja! ¡Estúpido dedos! ¡Tu hora también llegará! ¡Me engañé! ¡Buen trabajo! ¡Veamos ahora mi show favorito! ¡Ajá! ¡Pero qué linda! ¿Tengo buen aliento? ¡Bien! ¡Dame un beso! ¡Mi bebé! ¿Cómo pasó esto? ¡No! ¡No le gustará mi cara real! ¡No puedo vivir sin cabeza! ¡Haré lo que sea para convertirme en la chica de sus sueños! ¡Tienes que irte! ¡Hola! La terapeuta de belleza dijo no nos revientes. ¡Mira! ¡Una caja de belleza! ¡Oh! ¡Guau! ¿Animales? ¡Oh, no! ¡También tiene granos! ¡Oh! ¡Es satisfactorio! ¡Guácala! ¡Oh! Así que de ahí viene la máscara negra. ¡Casi termino! ¡Ajá! ¡Se siente maravilloso! Voy a quitarmela. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Está funcionando! ¡Definitivamente cinco estrellas! ¡Tan limpia! ¡Tan suave! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amiga! ¡Se ve horrible! ¡Tenemos que deshacernos de eso! ¡Oh, no! ¡Vete! ¡Mmm! ¡Uf! Ahora tengo una caja de belleza. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bingo! ¡Justo lo que necesito! ¡Oh! ¡Genial! ¡Jejeje! Vi este truco en TikTok tantas veces. Será mejor que funcione. ¡Listo! ¡Gracias, Yoda! ¡Muah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Gusta! ¡Au! 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 ¡Sal de mi camino! Muy bien. Ahora tengo que concentrarme. ¿Qué está haciendo? ¡Aaah! ¡Guau! ¡Mírate! ¡Tienes unas piernas tan bonitas y resplandecientes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Mis piernas son tan peludas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Puedo trabajar con esta vela! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Aaah! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Oh! ¡Oh! Tomaré eso. ¡Oh! Sé el código de acceso. ¡Oh! ¡Pero no mires! ¡Guau! ¡Oye, dedos! ¿Qué estás haciendo? ¡No te olvides de añadir un poco de blanco! ¡Y tú también! ¿Puedes sentir ese olor? ¡Hola! ¿Tienes un malvavisco? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Carbón! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Ja ja! Primer paso, el iluminador. Siguiente paso, el contorno. Y mezclamos. Necesitamos más iluminador. ¡Perfecto! Por último, sombra de carbón. ¡Oh! ¡Me encanta! Y en los labios. ¡Guau! ¡Ay! ¡Ja! ¡